Bueno, que continúan con nosotros a propósito de la controversia que hay entre el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano sobre supuestas víctimas en el país. El Ministerio de Salud Pública dice que no tiene reportes y el Colegio Médico Dominicano dice que sí tiene reportes de personas que han sido picadas por la araña marrón. En el mundo animal del día de hoy ya tenemos a una de las dinastías frías que queremos tanto a todos, son bellos todos por dentro y por fuera y sobre todo inteligentes, los mejores en el área veterinaria en República Dominicana. Ironori Fría está con nosotros, doctor querido. Abrazos. Qué bueno que podemos tratar este tema en el día de hoy. Así es, Rosa. Buenos días. Saludos a todos y gracias por la introducción. Rosa, sí es, realmente hay un debate entre salud pública y el Colegio Médico. Realmente hay como un choque. Pero lo que no se puede ocultar, lo que no se puede ocultar es que esa araña ya tiene tiempo en República Dominicana, Rosa. Tiene tiempo en República Dominicana porque hay especies que son nativas de la zona. O sea, son nativas del área. Quiere decir que se encuentran prácticamente diseminadas en todo el país. Principalmente en la zona norte, que es donde se están reportando los casos. El área de Montecriti, el área de Barrio de Maos, el área de Santiago Rodríguez, de Munción. Esas zonas por ahí son las que básicamente se están reportando los casos. ¿Dónde viene el choque que menciona Rosa al principio? Es que dice salud pública que no le han reportado casos. Y el Colegio Médico Dominicano dice que sí, que se han reportado casos, que se han disparado los casos en estas últimas semanas o meses. Así que sí, realmente está, la especie está. Lo que está determinando ahora salud pública, o sea, el ministerio, es verificar realmente cuál es el tipo de araña. O sea, lo que estamos aquí reconociendo es la araña marrón. También es reconocida como reclusa, violinista, tiene mucho nombre. Y ver realmente si es nativa de la zona o qué tipo de araña es. Hay comentarios que dicen que viene de Brasil, pero esa araña también está en Estados Unidos. Y en diferentes partes de Sudamérica, ¿eh? Así que no sé cómo determinaron que viene específicamente por Manzanillo y de Brasil. Doctor, pero el Colegio Médico había hablado de un hombre que supuestamente le picó un dedo y que el dedo estaba en muy malas condiciones. ¿Qué aspecto tiene esta araña que puede resultar bastante peligrosa para la salud? Y los síntomas, porque puede picar la araña y uno ni darse cuenta, puede uno estar durmiendo. ¿Cuáles son esos síntomas? Hay algo importante, Rosa, hay algo importante. Que cada uno, definitivamente, es una araña tóxica. O sea, lo que es la violinista o la araña marrón es una araña tóxica, definitivamente. Es veneno puro. Es veneno puro, es veneno puro. Pero cada organismo, o sea, cada ser humano que es a quien ataca principalmente, responde de manera diferente. Fíjate que te hablan de una persona, un caso aislado, que tiene necrosis del dedo. O sea, el cuarenta y tanto por ciento de la araña realmente no genera un cuadro clínico, un cuadro sintomatológico de importancia, versus un treinta y pico que sí. Ahora bien, depende de la inmunidad, depende de la reacción adversa, depende del efecto que generó esa araña sobre el ser humano. O sea, hay personas que tienen defensa muchísimo menor, hay personas que se les puede contaminar la herida, hay personas que se les necrosó por mal manejo, por una reacción anafiláctica. Pero no quiere decir que el efecto de esa araña va a ocasionar lo mismo en cada individuo que pique. Fíjate que se han reportado casos de que, oh, me picó una araña y se viene un absceso. Mientras que otros, muy aislados, que como el caso famoso que andan en las redes sociales, del joven que se le necrosó el dedo. No en todo ser humano, no todo ser vivo, va a reaccionar igual a ese tóxico. Es importante hacer esa aclaración. Entonces, los síntomas a aquellas personas que resulten afectadas. Síntomas clásicos, dolor, inflamación, molestia, y ya vienen los secundarios, que son abscesos. Regularmente los abscesos se llenan de pus, pero normalmente genera fiebre. Ya en otros casos más complejos pueden alterar la función renal, la función hepática y el tema del azúcar. Sí, pero son casos más aislados. O sea, que podrían ocasionar males físicos que pueden producir la muerte, doctor. La muerte tiene que ser un shock anafiláctico, un shock séptico, muy, muy, muy grave para ocasionar la muerte, porque es más focalizada la lesión, más puntual que generalizada. ¿Qué es más puntual? Que me genera un absceso, una herida, una inflamación, más que un shock séptico general. O sea, una falla renal, una falla hepática, una alteración del azúcar. Sí se reportan, pero en menor proporción. Como te digo, depende mucho del individuo. No es igual que pique a una señora hipertensa, diabética, de 85 años, que pique a un joven de 24 en perfecto estado de salud. No es lo mismo. Y este tipo de araña, doctor, ¿se da en cualquier ambiente o tienen ambientes específicos? Sí, las arañas tienen ambientes específicos. Fíjate que influye mucho la zona, la altura, la temperatura, la humedad. O sea, cada araña, de hecho, aquí, por ejemplo, en República Dominicana, se han reportado casos de la famosa viuda negra. La viuda negra, sí. Sí, la viuda negra, que también es tóxica. Y se han adaptado al ecosistema y al área de República Dominicana. Eso pasa con la araña marrón. O sea, la araña marrón tiene diferentes... De la araña marrón hay diferentes especies. O sea, hay diferentes ejemplares. Una más tóxica que otra y se han adaptado bastante bien. O sea, que no tiene que haber montes. Di que no hay montes. En cualquier lugar que haya infraestructuras de blo, de cemento. O sea, en la urbe también se da. Se dan en la urbe. Y los principales casos, en el caso de la araña marrón, que es específicamente el tema que está en el tapete, se da principalmente en el área de producciones. Fíjate que lo que está atacando principalmente son a los que trabajan en el área del campo, en la parte de arroz, en la parte de siembra, en la parte de cultivo. Pero algo que quiero aclarar, Rosa, es que el Ministerio de Salud Pública mandó un grupo especializado de personas que trabajan en el área para determinar el tipo de araña. Y si es nativa, señores, tenemos que acostumbrarnos a vivir. Ya tiene años esa araña. Pero si es nativa, nos tenemos que acostumbrar a vivir y solucionar el problema con antídotos. Eso es algo importante que quería aclarar. Gracias, doctor querido Ironori. Y Frías, uno de los que están llevando bastante en alto todo el legado que dejó nuestro queridísimo doctor Zitfredo, junto a Abraham y todos sus hermanos, están componiendo el mejor equipo de veterinario que hay en el país, ahí a través de esas vías que están en pantalla, tanto al doctor Ironori, que estuvo con nosotros en el día de hoy, ahí pueden llevarle sus mascotas, pedir asesoría, orientación, también sugerirles tema para tratar aquí en El Despertador. Un abrazo, doctor. Qué bueno que podemos tener estas interacciones con ustedes para orientación de toda la población.